Cuando ya comenzamos a tener cierta edad y estamos en tercero o en cuarto de ESO, nos entra la duda de, ostras, yo quiero estudiar de informática, pero no sé qué hacer, si acceder por medio del grado medio, valga la redundancia, o ir por bachiller. Yo os voy a poner mi caso, ¿vale? Os voy a decir que yo hice cuarto de ESO, luego de cuarto de ESO me fui a FP, grado medio SMR, Sistemas Macroinformático y Redes de Informática, que en la descripción tenéis un vídeo de mi experiencia en aquel entonces cuando lo terminé. Y luego, una vez terminado el grado medio, lo que hice es el grado superior DAW, Desarrollo de Aplicaciones Web, en manera presencial, yendo a clase. Luego hice DAM, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, de manera semipresencial, y ahora, después de terminar esos dos superiores, el cual tenéis en la descripción mi experiencia del primer año de los dos superiores, que a lo mejor algunos lo sabéis, que el primer año tanto de DAW como DAM es el mismo, lo que te permite sacarte DAW y DAM en tres años. Tenéis un vídeo de mi experiencia en el primer año y un vídeo de preguntas más frecuentes antes de cursar DAW y DAM por si estás en el grado medio y quieres acceder al grado superior. Y después de sacarme los dos superiores, estoy haciendo ahora un máster en ciberseguridad. Sí, se puede acceder a un máster sin tener carrera. Con un grado superior puedes acceder a un máster. Tanto sea un máster oficial como no oficial. Bien, entonces, ¿microyoan qué hago? ¿El grado medio o me meto por bachiller? Pues depende. Si es una persona que ya tiene claro que quiere hacer informática y que quiere ir a grado superior y que luego quiere ir a carrera o quedarse en el grado superior y ya luego trabajar, porque no nos olvidemos que el grado superior tiene muchas áreas laborales, pues yo te diría que accedieses al grado superior mediante el grado medio. ¿Por qué? Porque ya vas con cierta ventaja porque en el grado medio no nos equivoquemos. Das cosas que en el grado superior no se dan, como por ejemplo montar redes, montar ordenadores, instalar sistemas, gestionar esos sistemas. Eso en el superior no se da. En el superior directamente vas a programar. En el grado superior ya te enseñan programación aplicada al mundo laboral. No es como en carrera. En carrera los dos primeros años tienes muchísimas matemáticas, muchísima paja y muchísima teoría que no te va a servir, por decirlo así. Mientras que en el grado superior no, el grado superior desde el día uno ya vas enfocado a lo que se hace en las empresas. Así que, ¿qué hago? ¿Grado medio o bachiller? Pues en el caso de que seas una persona que ya tiene clarinete, que se vaya a la carrera. No, no, yo es que quiero hacer carrera. Quiero ir de bachiller a carrera. Pues entonces haz bachiller. Si eres una persona que quiere ir a bachiller para luego ir a un superior, cursarlo, para tener la base, para irse luego a la carrera, te diría que esos dos años de bachiller los inviertas en un FP medio, de grado medio, y ya esos dos años ya eres técnico medio de informática. Mientras que si haces bachiller no tienes nada más allá que la prueba de la PAU para acceder a la universidad. Entonces, si eres una persona que tiene claro que va a ir a la carrera, pero que antes va a pasar por un grado superior para tener una base, entonces yo te diría que fueses a FP de informática de grado medio. Porque esos dos años los vas a invertir en tener un título de formación profesional. Ya te puedes dedicar a eso una vez termines el técnico medio. Y en el técnico medio puedes acceder a un superior. Hay muchas salidas del FP de grado superior, de grado medio, perdón. Pues todo eso depende del centro en el que estés y en el sitio que te envíen de prácticas. Sí que en el grado superior hay muchísima salida laboral. Por no decir bastante, la verdad. Yo ahora que estamos en plena alerta sanitaria, en el confinamiento tuve dos o tres entrevistas online de trabajo en plena cuarentena. Sí que hay bastante salida laboral, la verdad. Tanto en DAU como en DAM también existe el grado superior de ASIR. No es el más famoso, por así decirlo. Sí que tiene salida, pero no se suele hacer tanto porque no tiene tanta flexibilidad o tanta salida laboral como DAU o DAM. Digamos que lo que hace una persona, yo por lo que tengo entendido, a lo mejor no es verdad, pero por lo que tengo entendido, en ASIR haces de todo y no haces nada. Mientras que en DAU o DAM sí que te especializas en el desarrollo web, cosa que es un pilar fundamental para la empresa de hoy en día. Y el desarrollo multilataforma, que ahí lo que haces es estudiar desarrollo de aplicaciones, tanto para móviles como para escritorio. También programas, aplicaciones, programas.exe con interfaz gráfica para Windows o entornos Mac. Si eres una persona que va a ir al grado superior sabiendo ya de por sí que solo va a ir al superior y que luego, y a lo mejor, voy a la carrera, ve al grado medio. No pierdas el tiempo en el bachiller y no te pases esos dos años de mierda que todo el mundo se pasa para ir a la carrera. Si eres una persona que, no, yo quiero ir a la carrera directamente, no quiero pasar por grado superior ni nada, pues evidentemente, ahí sí, hace el grado, hace el bachiller y luego te vas a la carrera. También mucha gente, y más cuando son personas jovencitas, que digamos que aún no tienen palabra, ¿no? Los padres se dejan mucho aconsejar por la dirección del centro donde está cursando su hijo, la ESO. Y la orientación del centro desorienta más que orienta, porque no sé por qué, qué problema tienen los orientadores o las orientadoras de los centros, no sé qué problema tienen en calificar que el grado, los de FPs siguen siendo para tontos. O sea, si eres listo vas a carrera y si eres tontito te vas al FP. Eso es, con perdón a gilipollez, porque hoy en día los de grado, los de técnico superior o los de formación profesional, tienen igual o más salida que uno de carrera. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque los dos años que haces de carrera, los dos años que haces de grado superior, los haces 100% de lo que se dedican las empresas al día a día. Tú ya vas a la empresa con conocimientos de lo que están haciendo. Mientras que en carrera, los dos primeros años o los dos, dos años y medio, tres, son paja, son cosas que no te van a servir, son matemáticas, es cálculo y la gente sale quemadísima. Date cuenta que la carrera dura cuatro años. Yo tengo dos superiores y estoy cursando un máster y eso me ha llevado cuatro años. Tres años de los dos superiores y un año que dura el máster. Aparte del grado medio que ya hice. Entonces yo pienso que por el tema de la optimización de tiempo, aprovechamiento de tiempo, pienso que es más viable ir a un grado superior y luego ya acceder a un máster o hacer más grados superiores de informática. Y sí, se puede acceder a un máster de informática, sea oficial o no oficial, con un grado superior. Esto mucha gente no lo sabe. Y ahora mismo, por ejemplo, cuando digo, ostras, yo estoy estudiando el grado, yo estoy estudiando el máster en ciberseguridad. Mucha gente me dice, ostras, en la ingeniería te ha sido difícil. Y yo no. Yo es que no he hecho ingeniería. Yo he hecho grado superior de desarrollo web y grado superior de desarrollo multipetaforma. Entonces digamos que cuando acabas la carrera, lo siguiente, lo final, digámoslo así, que solo veo un error en informática, es ir al máster. Pues que al máster también puedes ir directamente con un técnico superior. Y esto lo veo, la verdad, que sinceramente lo veo una falta grave, porque cuando ya sales de la carrera o cuando ya sales de superior, digamos que eso es lo final. No. En informática nunca hay final. Siempre hay cosas nuevas y nunca hay final. Si sales del grado superior con más ganas de aprender, es la finalidad de informática. Porque la informática lo que hoy no te sirve, lo que hoy sirve, mañana no te sirve. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, cuando ya sales de la carrera, sales quemadísimo. Porque te inflan a cosas que no, que no te van a servir. O sales ya quemadísimo por el sistema educativo de este país, de España. Estoy hablando de España. El sistema educativo de este país es lamentable. Y hay mucha gente que sale espantadísima y quemadísima de la carrera sin ganas de aprender nada. Y es que mucha gente, que ya pasa por técnico superior, como es otra metodología más práctica, porque no nos equivoquemos, es todo práctica en FP, mientras que en ingeniería práctica hay 30% de la carrera, mientras que en FP la práctica es el 90%. Estás todo el día programando y haciendo cosas con el ordenador. Tanto en el grado medio como en el grado superior. Entonces, si ya sales de la carrera quemado, no te dediques a la informática, porque la informática deberías estar estudiando continuamente las nuevas tecnologías, porque si no, como informático, en dos años serás un dinosaurio. Estarás extinguido como informático. Como programador estarás extinguido. Entonces, sí. Esto que tiene que ver con el tema, que yo, más que vayas a carrera, que tu objetivo sea ir a carrera, planteate bien lo que se hace en la carrera, cuál es el sistema educativo de la carrera y cuál es el sistema educativo del FP superior. Porque como informático tienes que estar abierto y te tiene que gustar aprender y estudiar las nuevas tecnologías o las últimas novedades. Tienes que salir del grado superior con ganas de aprender cosas sobre seguridad informática, inteligencia artificial o big data, que es lo último en informática. Mientras que con una carrera difícil veo que quieras seguir aprendiendo porque te habrán estado quemando durante cuatro años. Entonces, es una cosa que también te tienes que plantear. Y, sinceramente, si te gusta la informática, yo te aconsejo que te metas al grado medio y luego al superior y que no hagas caso a los padres, que la mayoría, no todos, pero la mayoría de padres que no han estudiado o no han tenido la oportunidad de estudiar, se dejan influenciar mucho por el topicazo de es que FP es para tontos. Se nota que no has estudiado porque hoy en día el FP no se considera para tontos. Antes sí. Antes sí, en la edad de mis padres, que tiene 50 años, sí que se decía que FP era para tontos. Ahora FP está muy bien visto. ¿Por qué? Porque FP tiene las mismas salidas laborales o más que la ingeniería. Evidentemente, esto es aplicado a informática porque no es lo mismo hablar de informática que hablar de medicina. Son temas completamente distintos. Estoy hablando de informática, de ordenadores. Así que nada, aquí en la descripción tenéis vídeos relacionados a este tema de mi experiencia en el grado medio, mi experiencia en el primer año del grado superior y las preguntas más frecuentes de DAW y de DAM antes de entrar. Cuando suba el vídeo del máster que estoy estudiando, cómo acceder y dónde estudiar ese máster y de qué manera es la mejor de estudiar este máster, sea de seguridad informática, como inteligencia artificial, como Big Data, lo que sea, os pone en la descripción también un vídeo donde explicaré todo esto. Si el vídeo no está es porque aún no lo he subido, dado que esto lo voy a subir primero que todo. Así que nada, espero que os haya aclarado bastantes dudas sobre qué hacer o qué cursar o cómo hacerlo. Si tenéis cualquier duda, también tenéis en la descripción mi Instagram, podéis hablar por mensaje privado, no tengo ningún problema y también me podéis preguntar aquí abajo en la descripción, en los comentarios del vídeo, perdón, que enseguida os voy a contestar. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda y hasta la próxima.